hoy un tema muy importante que hay muchas preguntas que vamos a utilizar mantequilla o aceite vale eso es fundamental de saber lo que vamos a utilizar para nuestra crepera cuál es el mejor producto y le voy a contestar a estas preguntas al final del vídeo porque antes tenemos que analizar un tema de las grasas que se llama el punto de humo que es el punto de humo el punto de humo es el momento que empieza a ver el humo justamente salir de la crepera por ejemplo o de tu sartén significa que esta grasa o este aceite se está en decomposición está perdiendo características está perdiendo propiedad y está emanando un gas tóxico para la salud por eso es muy importante de adaptar las aceites las grasas dependiendo lo que vamos a cocinar vale hoy no vamos a entrar a una cocina vamos a hablar de nuestros dos productos que nos interesa para nuestra crepera si el punto de humo entonces vamos a ver el primer punto de humo por ejemplo el aceite de girasol viste tiene un punto de humo entre 225 y 230 grados excesos vale a nuestra crepera que trabajamos otros 10 en 210 230 grados excesos entonces el aceite nos conviene muy bien ahora tenemos en la mantequilla pero la mantequilla y voy a explicar lo que se puede cambiar en esta mantequilla la mantequilla tiene un punto de humo como puede ver le enseño en este vídeo de más o de más o menos tiene una franja con 150 y 175 grados excesos vale entonces el humo ya en la mantequilla realmente va a salir mucho humo antes que el aceite de acuerdo ahora como puede ver la mantequilla cuando se empieza a quemar empieza a tener su granito marrón negro y todo eso si la mantequilla nosotros la usamos en francia o las crepes si usted la quiere usar cuando la quiere poner a la crepa no encima de la crepe vale es importantísimo pero qué pasa con la mantequilla la mantequilla le podemos extraer lo que se llama el chic el check y voy a hacer otro vídeo sobre cómo hacerlo se llama la mantequilla clarificada vamos a extraer la lactosa de la mantequilla es un proceso bastante fácil y bastante interesante ahora siempre es más caro la mantequilla clase que nos permite el check en el próximo vídeo le contaré pero realmente el check es una mantequilla pura sí que puede aguantar temperatura a 290 y 250 grados entonces ahí sí nos conviene de poder utilizar el check para nuestra crepera ahora es más caro para ver y es más trabajo a extraerlo importantísimo que se le vaya a hacer un vídeo sobre el check la próxima semana de acuerdo aquí abajo aquí tengo unas hojas aquí abajo va a poder descargar son todas las temperaturas del aceite en las grasas principal que nosotros podemos apuntar para cocinar importantísimo de saber qué impacto tiene sobre la salud el punto de humo no sólo afecta el sabor y la calidad de los alimentos sino que también tiene implicación importante para la salud ok ahora te voy a explicar porque cuando las aceite las grasas se calientan más allá de su punto de humo comienza a descomponerse como te explico un poquito antes sí y a producir humo este humo tiene compuesto tóxito como la joleína que es un irritante conocido y puede contribuir a problemas de salud a largo plazo la exposición frecuente a estos compuestos puede aumentar el riesgo de enfermedad respiratorio por supuesto como lo va a imaginar sí y otro problema de salud a los ojos bueno todas estas cosas que no son sanos de respirar los pulmones entonces claro cuando estamos todos los días en un negocio pues cuídalo con esto entonces para no alargar mucho más me olvidé darle un like no te cuesta nada a mí me hace crecer y te ayudo a crecer la clica en el vídeo y suscríbete al canal ahora te voy a decir lo que nosotros utilizamos siempre recomiendo del aceite de girasol vale y la mantequilla se puede poner pero encima de las crepes o sea que no va a pasar el punto de humo tiene que aprender a controlar muy bien este tipo de ingredientes porque es un uso diario en la cocina te sirve también tanto el negocio como a tu casa entonces te recomiendo el aceite de girasol de momento a lo mejor mañana habrá otra grasa pero de momento lo que es lo más rentable lo más eficiente y lo más fácil de encontrar a todos lados es el aceite de girasol la próxima semana te explico cómo se hace el cheque si lo quiere utilizar chao